¡Suscríbete al canal! 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 Y no estaban hablando mentiras Y no estaban hablando mentiras Yo Yo Max right now Max in this video The only nigga that's brawling in this motherfucker It's fucking Lenny dog Facts Lenny Lenny look like Lenny le daba al Jimmy ese tiempo Ahora te voy a decir una cosa Henry se parecía a Eka La yate en tu coro Sí, sí, sí Pero si había La familia de nosotros no sirvió Nosotros teníamos que hacer un grupo de bachata Un reggae, aunque sea de merengue O de salsa Porque yo atrás yo hago mucho baile Y mucha voz Mandando a Tito para San Domingo Poniendo en la escuela de música Yo, tú, Jinjo y Mayo Imagínate Wow No, Rodríguez No, Rodríguez No, Rodríguez del diablo No La oscuridad No, Rodríguez del diablo No, Rodríguez del diablo Todo esto Prieto y Jinjo Cuatro Tres Prieto y Jinjo Que Jinjo no es Prieto My bad I had to laugh a little bit You know what I mean We don't have to talk about it If you don't know it Go listen to it, bro Alessandra That's it What are we talking about Alessandra Me dejar a mi hija Yeah, yeah Yeah, yeah Mujeriego It's okay Is that the merengue one? No, no Yo no creo Mujeriego es esta Yeah, the merengue That shit's still good You won't skip it The only way you skip it Is like Deligo Polca You won't skip it Because the two first songs Are too strong They're too strong Let's not talk about it Yeah, that was skippable Like a motherfucker Yeah, so it's like Whatever That's the only flaw That shit has Bobo Si me dejas muero Terremenda canción Y después ¿Cuándo volverás With the English Remix? Exacto Bobo Lo que hay en este álbum Bobo Dame un rating Y por último Subveneno Bolero versión Dame un rating A este álbum Yo le voy a dar Bobo No le quiero de un día No le quiero de un día ¿Y tú ves por qué Yo te dije Que no le puedo de un día Al otro? ¿Tú entiendes por qué? Yo le voy a dar Un Nueve punto ocho Que tú le diste al otro Tiene que ser obligado Yeah Porque no falla casi Yeah This one skippable for sure And then maybe two Le voy a dar un nueve punto ocho Nueve punto ocho Nueve punto ocho Nueve punto ocho I'm with you I'm with you Nueve punto ocho Ese fue para Aventura Next Generation And that is how you make a first album That's an amazing first album That's an amazing first album Y después venimos ahora We broke the rules Rompimos las reglas Aquí están más gorditos Tú Ese primer álbum Le llenó los bolchitos Exacto Ahí llegan los pesitos Los cabellos crecieron Tú me entiendes Los buches están un poquito más sanos Loco Pero este álbum también mata No mata tan duro Pero no mata tan duro como los otros Huh I don't think so I'm gonna explain to you why Actually, I don't know Maybe I take that back Okay La primera obsesión Bubble Esa es la canción, right Bubble I believe Okay, it's like What? That sounds crazy You stupid Is he stupid? I believe It's not a hit It's a hit No, no, no We talking about obsesión hit It's not a hit No, it's not an obsesión hit, right? But you don't skip that song Yeah, you don't skip that song 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 We're not gonna count that one Because that's from the other album Yeah Amor de Madre Insane Insane Gone Gone We don't have to talk about that First of all, that's an insane song Mi Puerto Rico is the only skippable Exactly Mi Puerto Rico is the most skippable And it's not skippable I think it's skippable No, this is that hip-hop trying to be shit Yeah, yeah It's definitely skippable It's skippable Enseño Enseñame a olvidar You can't do that 9-15 9-15 Una de mis canciones favoritas de aventura ¿Cómo es que va 9-15? ¿Eh? ¿Cómo es que va 9-15? Sí, dale play Yo no me recuerdo Yo no me recuerdo You're crazy Yo Henry Yo estoy contigo, loco Henry, Henry Henry Todas las canciones que cantaste tú En todos los álbums En la primera album No cantaste ninguna Pero de aquí para adelante Tú tuviste una canción En cada álbum Esa es mi canción favorita de todos los álbums En mi canción En mi canción ¿Sabes? No te puede olvidar Nunca te Wildin Tú quisieras navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Nigga, es insane, bro Y después obsesión English version You're going to have to rate these niggas the same way Hold up No, yo voy para atrás They still had one skippable They had one skippable They have to bring the other one down, bro We have to I think 9-8 We have to put a 9 9-7 No, 9-7 9-7 9-7 Y después de esto Le vamos a do 9-8 Así que estamos Así que vamos a jugar el juego Así que vamos a jugar el juego Sabían que veníamos con fuego Venían con fuerza No, que nosotros veníamos a cavarlo Y vine en el 2000 Esta fue que salió en el 2003 Eh, eh Pero ¿Cómo va el intro? Que el intro yo no me recuerdo El intro Oh, yes Yes Hasta el intro Yes, yo me recuerdo All right Después viene la película Let's not talk about it La tremenda canción Hermanita Let's not talk about it Quizá una de mis canciones más favoritas Mi niña cambió ¿Quién te cambió? El final es que él se pasa Demasiado God damn Pueblo por Pueblo Probably the only skippable one That you got in there Which one is that one? Es el típico Es como un típico Sí, sí And it's not even skippable But it's Es duro Duro, 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 duro I'm sorry Deja vu Henry Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Henry Henry Estoy contigo Olvídate Te hicieron la mala En la última canción Estoy contigo Oíste Sigue Conciencia Which is okay Llorar Muy duro Papi dijo Terremenda canción Me voy Quizá otra de mis Favoritas de todo tiempo Te invito Aventura La guerra So vamos a cambiar Where we at No, no This is a 9-9 This is above the other two Yeah This is a 9-9 They're just beating their own shit 9-9 They're fucking up their own shit I think this is a 9-9 These niggas have not They haven't not come down from a 9 Yo, I think this is a 9-9 I think this is a 9-9 Yo Vamos a hacerlo con un 9-9 Ok Después God's Project God's Project Oh my God Come on God Damn What the fuck Was these niggas on Bro I don't know Our song It's insane We don't give a fuck About skits We don't skip that AJ Joe Que es otra de mi All of all times Esa es una canción Que 10 años de hoy Tomo Que la van a tocar Bro Romeo subió el hijo El otro día Y le di Le puse en el comentario Es tuyo De Don Omar Es tuyo Comentario Oh no Come on Un beso It's not even talk About the other top hits Henry Estoy contigo Oye Estoy contigo Estoy contigo Yo también estoy mal acostumbrado Yo estoy mal acostumbrado Mala milla Mala milla Me está rompiendo Los oídos Es que el de con Henry Ciego de amor Es insane Right Le metí en otro ski Que creo que le metían Demasiado ski Por tu orgullo Oh shit No That shit go crazy Hard Pero no diga guay No No You lying Con Nina Sky Ahí Nina Sky Esa es la única Que no Yo le voy a este Nueve punto I'ma tie 9-8 Con el otro Con el otro Bro there's nothing You can You play the whole aventura Nah Shit and you don't miss bro Yeah but I don't think God's Project Le gana Generation Next What? No Manito Generation Next Manigo what? Cuando volverá Alexandra Mujeriego La Novelita Amor Bonito I can tell you that much So if we're gonna If we're gonna put it We're gonna put them the same 9-7 Because it's not bro Bro Hold up Nigga just read 1-2-3 Our song 1-2-3 There's 3 songs there That I could That I will skip Let me see here That you were skip? Mm-hmm Who you skipping? I'm gonna tell you right now I'm putting this one above it For sure nigga Watch Because I'm gonna tell you this Look 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 Check it out Check it out You lying I'm skipping that Right Porto El Gullo It's not that crazy I'll skip it Y después ¿Cuál fue la otra Que you think I was gonna go skip on? La Traicionera You might be able to skip Oh No 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 En La Traicionera Because it's going back and forth Yeah Yeah So those 3 I'm with you 9-6 9-6 9-6 Exactly 9-6 I'm with you I'm with you I'm with you I'm with you Generation Next ¿Tú eres loco? ¿Después de esa cuál es que va? The last No No KOB Yo tengo KOB Tú lo que tienes KOB Que por casualidad El mundo no aparece En Apple Music Sabes a Dios Que fue lo que pasó Pero tú sabes Cómo son las cosas del mundo Bueno En KOB Tenemos el intro Los Reyes de la Bachata Moderna Un intro normal No lo vamos a considerar Los Infieles Ya sabemos Vamos Muy dura esa canción Vamos a seguir de largo Mi corazoncito El perdedor Controversia It's okay Jose It's okay I'll take that back Thank you I'll take that back Thank you The only nickname Jose that I appreciate Después le metieron Pila de live Le metieron un beso live Le metieron cuando volver a bye Un ske Llorara live Angelito live Yeah Yo no tenía mucha música nueva El Henry Skate Película live Todavía me amas live Obsesión Madre mía live Skate de nuevo La boda live Son un pila de live aquí Un reggae live So por eso Por eso Te vamos a dar un nueve Un nueve Un nueve Pelado Ahora mismo eres el peor El peor de los álbums El peor de todos los nueve De todos los nueve Y después The last Por un segundo Yo quisiera amarla Yo quisiera amarla Como usted se lo merece Si no puedo Ya loco Le la otra El malo Ajá Y después vengo yo Dile al amor Después dile tú Su veneno Ajá Tu juguetico Ajá Spanish Fly Que quizás fue la canción Más rara Que ellos han hecho Y está durísima Y está dura Dale Peligro Ajá La tormenta El desprecio All up to you All up to you We did an ankle And wishing you a daddy That was sick of crazy That was all up to you That's sick of crazy La curita La curita Princesita Su vida Soy hombre Gracias Y la que le hizo con Usher Huh La que le hizo con Usher No Ese no fue en el álbum Eso fue El Perdedor Fue El Perdedor El Perdedor Y el fue El Perdedor Con Usher It was like a remix Yeah Yeah Wow Where do you fucking Put this album at That's crazy I don't even know Where to put this album at Yo creo que I don't know I think Yo I don't think This is as This is not as good As Next Generation No No It's better than KOB 100% KOB is the worst one So Vamos a darle un 9.4 A este Si 9.4 Que tal antes The second one So el que tal antes De todos He broke the rules Is Or love and hate No love and hate Le dimos un 9-9 9-8 Yeah Love and hate Love and hate Nieda Okay So what we What we're saying We're saying Love and hate is one Uh huh We broke the rules two Uh huh We're saying that Generation Next Is three Yes And God's Project Is four Then it's The last Then the KOB And then KOB Yes Doga doga That's 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 a That's a That's a That's a catalog bro No no, no, bro, bro, bachateros ustedes tienen suerte ustedes tienen suerte, oíste bueno, tiene suerte Romeo porque los bachateros el único que está pegado verdaderamente Romeo no, pero lo que estoy diciendo es ahora, te digo una cosa puede que se pegue un bachatero nuevo yo creo que los bachateros estuvieran a otro nivel los bachateros todos completos a otro nivel si aventura todavía existe sí porque yo creo que la bachata no había muerto existirán Romeo no, estuviera más relevante de lo que es ahora porque jóvenes en la bachata ahora mismo ¿quién? Prince Royce pero lo estoy diciendo Prince Royce I know, pero that's that's the youngest guy we got con vainita ¿cómo se llama el tipo del bigote? ¿con Camilo? con Camilo es una bachata ¿qué hicieron? yeah, but el que está haciendo bachata el más joven que está haciendo bachata Manuel Turizo que hizo una bachata que se llama la bachata tú me estás entendiendo no hay gente joven cantando bachata esto yo lo vi en un podcast de allá de la república que estaban diciendo que ya no hay escuelas de música en la república como había antes antes había muchas escuelas de gente que enseñan a tocar la guira se dan tocar los tambores la guitarra no se muestran eso ya más ¿qué deberíamos hacer? hacer dembow porque si yo quiero hacer música es dembow que tengo que hacer porque mi mamá no puede comprar una guitarra mi mamá no puede comprar una tambora también buen punto buen punto pero también yo creo que es parte de los artistas mantenerse relevante con la juventud se cotizan y yo le echo la culpa a Romeo no sacaría todavía le está dando una batallita si pero te voy porque yo le echo la culpa a Romeo porque de la manera y this is gonna sound stupid but I'm still gonna say Romeo fue tan duro en la bachata que por ser tan duro mató toda la esperanza de otra persona even intentar if that makes sense I'm gonna ask you this question do you see where I'm getting at though I know what you're saying I understand what you said ok I'm gonna say this let me say this yeah I think so and I'm gonna tell you why yo creo yo creo que Romeo está en el grupo de bachata que llamaba la atención a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes a los dos ok él rompió todo lo que iban a escuchar todas las otras bachatas se debían de esos tigres y jala por el el gusto el look everything yeah él se parece a nosotros él está joven la juventud que es que yo que sé yo qué sacaría de vaina elvin martínez todos parecían gente más vieja que nosotros vieja campo vieja campo sí pero cuando en verdad yo tan jovencito pero parecían vieja campo sí el torito todito pero cuando estaban saliendo todos esos locos esa ola de bachata la última olita de bachata el torito sacaría elvin martínez yo cacharante todos esos tigres todos esos tigres salen juntos sí tú me está entiendo pero ese es el problema cuando esos tigres salen juntos y después la bachata estaba saliendo de aquí who the fuck these niggas from Aventura they're from they're from the Bronx but they their family was los papás y los tíos tocaban música allá that's a different vibe yeah it is extreme son dos chamaquitos dos hermanos del bron de mayor que pelaban gatos tú me entiendes yo Bernardo de Tandura I'm not trying to disrespect I'm not trying to disrespect what I'm trying to say is like it was hard for them because what they grew up is hip hop R&B not bachata like they listen to bachata at home but it's not like oh I'm gonna just like listen to bachata myself so tú crees que quizás la mejor la mejor oportunidad para la bachata como género va a salir de los Estados Unidos ya no creo que salga bachata de los Estados Unidos tú no crees no creo porque la gente no le está poniendo atención a la bachata como antes la gente no baila así ellos bailan merengue porque el merengue es súper simple de bailar súper simple de bailar y es más upbeat ok te voy a dar un ejemplo tú no crees que puede salir un rubio acordeón para la bachata hell no tú no crees yo creo que sí it's too hard bro yo creo que sí te sale mejor para la salsa más rápido nah no way cuántos salseros han salido después que Aventura salió cuántos salseros han salido de la República Dominicana para acá cuántos salseros han salido Chiquito Timbong Chiquito Timbong Chiquito Timbong que es lo que estoy diciendo por eso digo porque voy a explicar por qué ok I see what you're going with us when we were growing up we used to listen to bachata because bachata is something that we could learn how to dance faster now that we're older we already got bachata in our bag that's what we do now when we listen to salsa we understand why our aunts our uncles our moms usually listen to salsa we get it yeah but we're also from La Capital no I understand that but adonde se escucha más salsa que se escucha más la salsa o la bachata that's a preference thing that's a preference thing you have to admit it que se escucha más en el mundo la bachata o la salsa vamos a decir salsa this is why I'm telling you that it's easier to go into there la bachata es un nicho casi mente casi mente no I'm saying it it is pero un nicho del dominicano casi mente aquí en los Estados Unidos lo bailan los colombianos y todo el mundo because we all in between nosotros estamos tirados aquí juntos muchos son derivados de la cumbia y de la bachata como el rubio en el merengue en el típico merengue típico no lo mismo no lo mismo no lo digo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el típico? ¿cómo se llama el típico? ¿típico? no merengue típico se llama pero son dos cosas en el merengue y para casar con un típico así en la bachata está difícil primero que tú tienes que ser duro porque el rubio en el acordeón es duro en el acordeón yo lo vi es duro tú lo viste tú lo tenías en mano es duro en el acordeón él mete mano en su acordeón tú tienes que ser un sicario en la guitarra o tener un sicario al lado tú tienes que ser un sicario tú o tener un sicario al lado bueno aventura tenía un sicario en la guitarra y un sicario en la base y después tenía un sicario tirando paso ahí diciendo y nace el mío Jerry Jerry estoy contigo voy contigo eso era una combinación sicaria entonces ahora tú tienes a Zacarías Ferreira que ahora mismo el único que está es así de Romeo no estoy diciendo que te acerca pero que la gente escucha todavía es Zacarías el único que está sacando música nueva el único que está tratando de inventar no elvin martínez pero elvin martínez viene a sacar el alfa yo dije que se vistiera joven pero tiene que quedarte joven pero en tu lado no joven del vocero bárbaro elvin martínez duro el mejor del mundo se llama Zacarías Ferreira el mejor grupo de bachata de la historia de la bachata es aventura eh Romeo no está en el tap ten mío ya para ayudarte joker joker que duro ¿tienes que es verdad en Zacarías no para descanse el difunto bueno mi gente este fue nuestro espérate espérate si ustedes quieren que nosotros seguimos haciendo esto comparaciones de álbums de su artista favorito Ciencio viene por ahí ya tenemos que hacerle Ciencio ya ya estamos aquí vamos a hacerlo Ciencio viene por ahí Ciencio viene por ahí eh tiene Ciencio RBD tiene por el de álbum yeah muy duro no se sabe ninguno de los álbumes pero ninguno lo ponemos a escuchar pero yo escucho un par de canciones para ver si me recuerdo hay un trozo de bachatero o sea quería tener un par de álbumes el tuyo el Torito el Torito el Torito ustedes díganos 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 que artista de su gusto quiere que nosotros hagamos ranking de álbumes esos son nuestros podcast ahora cuando nos matamos nosotros dos ranking de álbumes puede ser que lo hagamos con la computadora un día de esto para poner los rankings en ABC así como hace la vaina para tenerlo record para que ustedes lo vean ahí más claro más claro y así lo puedan ver yo soy Chris Twinfield yo soy Jorge Halay no se olviden suscribirse no se olviden darle like no se olviden decir no se olviden comentar lo artista que usted quiere que hagamos la vaina y esto es a lo oscuro te ve nos hablamos el mal peace peace no se olviden no se olviden no se olviden